La tarde del miércoles se llevó a cabo la inauguración de un espacio deportivo en la comunidad de Tezoquipa, perteneciente al municipio de Atitalaquia. Mario Alberto Cruz Ocaediz, titular de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Atitalaquia, dio a conocer las características del nuevo espacio deportivo, canchas de usos múltiples que constan de la construcción módulo de sanitario y gradas para 120 personas, el cual será utilizado para practicar fútbol rápido, vólibol y básquetbol. Llevamos a cabo la demolición de una cancha que existía y la renivelación del terreno con material producto de Tepetate. De la misma manera, se construyó un módulo de sanitarios que ocupa una superficie de 74.46 metros cuadrados gradas que tienen una capacidad aproximada de 100 a 120 personas, la cancha de usos múltiples que ocupa un espacio de 565.88 metros cuadrados. Esta cancha de usos múltiples se puede utilizar para actividades como fútbol rápido, vólibol, básquetbol. Una vaga perimetral de 139.38 metros lineales pisos y andadores por 333.18 metros cuadrados y finalmente iluminación, inmobiliario urbano. En el tema de la iluminación, ustedes pueden ver que en este espacio, en cada una de sus esquinas, cuenta con reflectores para que se puedan llevar a cabo prácticas deportivas nocturnas, además del alumbrado público. Por su parte, el presidente municipal de Atitalaquia, Jaime Reyes Galindo, felicitó a la comunidad de Tezoquipa por este espacio que ya cuentan para los jóvenes y que será de gran utilidad, pues es un proyecto que ya habían pedido los vecinos desde hace varios días. Gracias por apoyarnos en este importante evento que con motivo de la inauguración de un espacio más destinado a la práctica deportiva en la comunidad de Tezoquipa, una de las labores más nobles y al mismo tiempo más demandantes por parte de la ciudadanía de nuestro municipio. Como servidores públicos, es precisamente el motivo por el cual estamos reunidos. es la gestión de espacios recreativos dignos de nuestros jóvenes y nuestros hijos. Queremos externar mi agradecimiento a las autoridades federales. Su valioso apoyo ha sido de suma importancia para hacer este proyecto una realidad. La consolidación de este espacio deportivo, más, en nuestro municipio es el claro ejemplo de que estamos organizados los tres órdenes de gobierno, municipio, el estado, y por supuesto agradecerle con esto al señor gobernador, licenciado Francisco Alvera Ruiz, su apoyo incondicional para la elaboración de este proyecto y a la federación. Se pueden alcanzar las metas trazadas con eficiencia y eficacia, beneficiando así a más familias antitalaquenses. A partir de hoy, la participación de ustedes, la ciudadanía, será de suma importancia en la conservación y cuidado de este inmueble. Por ello, los exhorto a cuidar este espacio, siendo celosos en el cuidado del mismo. Las autoridades municipales participaron en los encuentros de voleibol, basquetbol y fútbol para dar como inaugurada esta unidad de usos múltiples.